Es como en todos los casos, siempre surgen dudas que uno nunca pierde las esperanzas y uno ahora se pregunta que hubiese pasado si el helicóptero o los botes hubiesen salido ayer con las últimas luces capaz que no se hubiese solucionado nada porque el mar estaba picado pero bueno, esas dudas te quedan y es lo que duele pero bueno, dentro de todo, la prefectura ahora está haciendo un trabajo está cooperando con la armada pusieron un avión más, aparte de un helicóptero que llegó cerca de las 8 y cuarto de la mañana y más dos semirrígidos, dos guardacostas grandes con radares y están tratando de encontrarlos ¿Usted es amigo de uno de los chicos? Sí, soy amigo de Jorge Torre y de la novia de él Y digamos, cuando planearon este viaje, ¿era con alegría? Digamos, cuando compraron el bote Yo calculo que sí, porque todas esas cosas se hacen con alegría eran un grupo de 5 primos Yo no estaba enterado de este viaje, me enteré ayer a la tarde, cuando ya todos se empezaron a preocupar ahí me enteré y bueno, a las dos horas ya me llamaron para venir para acá ¿Ellos no son pescadores? No, no son pescadores ellos tienen sus trabajos respectivos en Bahía Blanca ¿Sí les gustaba pescar? Sí, sí, les gustaba pescar, les gustaba distraerse les gustaba ese momento de paz, de tranquilidad y por eso vinieron y ya habían venido acá y habían salido bien habían tenido éxito en la pesca y bueno, esta vez quisieron repetir Este mismo viaje lo habían hecho entonces Sí, sí, ya lo habían hecho unos días atrás y habían salido con éxito y quisieron repetir esa aventura y lamentablemente ahora estamos esperando que aparezcan y bueno, esperamos que aparezcan con vida es lo que deseamos y es lo que vamos a aferrarnos hasta último momento no vamos a aferrar de eso que queremos que regresen como salieron con vida Gracias 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 Gracias